Confía inesperado ¿Quién iba a pensar que ese día mi vida iba a cambiar? El sol se estaba metiendo y ni tu nombre pedí Tú te estabas siguiendo y me arrepentí Y es que yo quería saber más de ti ¿Será que el destino te escogió solo para mí? Quizá la casualidad de ese día encontrarte ahí No sé lo que fue, pero sea lo que sea De ti me enamoré Y es que me tienes bien loco, chiquita Y así suena Manuel Ocampo La noche estaba llegando Y Cupido también Amor a primera vista Yo lo experimenté Pero mi amigo Cupido La cita me consiguió Pero quién lo diría Que muy lista me saldrías De una forma u otra Tú me contactarías Y de ahí Algo nuevo surgiría ¿Será que el destino te escogió solo para mí? Quizá la casualidad de ese día encontrarte ahí No sé lo que fue Pero sea lo que sea De ti me enamoré ¿Será que el destino te escogió solo para mí? ¿Será que el destino te escogió solo para mí? ¿Será que el destino te escogió solo para mí? Quizá la casualidad de ese día encontrarte ahí Quizá la casualidad de ese día encontrarte ahí No sé lo que fue Pero sea lo que sea De ti me enamoré Un saludo ¿Será que el destino te escogió solo para mí? No sé lo que fue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!